Bueno, primeramente gracias a Dios por la gran oportunidad. Esto es parte de lo que nos estamos haciendo, trabajando duro, enfocado en nuestro trabajo. Y como dije temprano, el que está con Dios nada le falta. Y ya se ve el resultado, gracias Señor. Defíname el turno del jorrón. No, yo lo que fui, ready para mi picheo, ready a un carreta. Me la tiró y la pude golpear. Y es lo que el movimiento está haciendo, trabajando duro. Siempre pidiéndole a Dios el positivo, porque el que está con Dios, como lo dije temprano, nada le falta. En primer lugar, casi en la mitad del monólogo. Eso no es nada, yo dije que en 12 votos clasificamos. Y se está viendo lo que pasa. Lo van a resolver tempranito. No, pero eso pasa porque venimos a pelear con todo el mundo. ¿Qué ha estado haciendo? Porque tenemos muy suelto en el plato. Dice el primer que nos vamos a remunerar. ¿Qué ha estado trabajando? Bueno, he estado trabajando con Fernando todos los días por la mañana. Sabe, tenía dos años fuera de pelota, pero gracias a Dios que me dio la oportunidad. Pensaba que no iba a volver, pero le pedí a Dios todo el tiempo y gracias a Dios volví. Y se está viendo el resultado. Seguimos trabajando duro y gracias a Dios por la oportunidad.